¡Está salvada! ¿Pero qué hago yo? Yo sé que haces muy bien, pero te da pena demostrarlo. Ven. Ojalá no sea otro cambio de look. Y estoy harto de eso. Hoy es el gran día en que conoceremos los talentos ocultos de nuestros queridos alumnos. Cuando creíamos que todo era normal y aburrido, surge el... ¡Papí! ¿Sí? Digo, señor director. Antes de que empiece el concurso, quiero enseñarte cómo es que esta bola de luces pierden el tiempo. Que conste que yo no les tomé las fotos solo porque estaba enojada porque no me quisieron ayudar a mostrar mi nuevo talento. Déjame ver, hijita. A ver. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad! ¿En serio? ¿Tú tomaste todas estas fotografías? ¿Sí? ¡Ay, pero qué bueno! Por fin el curso de fotografía que te pagué hizo algún efecto. ¡Ay, de verdad que tienes un gran talento para tomar fotografías! Lo sé. Obvio, el curso me sirvió cañón. Pero lo malo es que ellos están perdiendo el tiempo horrible. De verdad, mira cómo están perdiendo el tiempo. Ay, sí, claro, 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 claro que no está bien, hijita. Porque el concurso trata de descubrir un nuevo talento y sacar fotos no es un nuevo talento para ti. Así que, lastimosamente, hija, estás descalificada. ¡Out! ¡No! ¡Pero, pero yo de verdad quiero estar, por favor! Hijita, eres mi hijita y hay que dar el ejemplo. Así que bye, sayonada. See you later. ¡Aplausos! ¡Pero, no se pasen, eh! ¡No se pasen! ¡Que siga el talent show! ¡Recibamos a nuestro siguiente aspirante! ¡Oh, qué río! ¡Oh, qué río! Hola. Soy talentoso en el fútbol. Por eso soy el capitán. Ah, y también en conquistar chiquibabys con mi mirada súper encantadora. Pero también se hacen figuras de materiales que podríamos considerar como basura. Y que al final son útiles. Por ejemplo, yo hice esta vaca con latas, cuatro destapacaños, un guante para lavar trastes, picate, pet y papel. ¡No! ¡No! El próximo competidor es... ¡Roberto Bautista! ¡Ay, gracias! A ver... Ese es un pastel especial que primero deberán probar antes de conocer sus ingredientes. Después de mi lectura de los siete tomos sobre los datos migratorios de los ornitorrincos, esto es lo más interesante que me ha pasado. ¿Y cuál es la diferencia de este pastel con otro? Los ingredientes son chocolate, avellanas, vainilla, atún y una pizca de arena de gato. Nadie puede negar que lograr que esos ingredientes sepan bien es un talento. ¡Oh, gracias! La próxima competidora es... ¡Adriana del Río! ¡Ay, señorita del Río! ¡Trae esa máscara porque le ayudó a mezclar los ingredientes a su compañero Beto! ¡No, profesor! ¡Traigo esta máscara porque estaba terminando esto! Creo que descubrí este talento en un lugar llamado Nunca Jamás. No había nada mejor que hacer que pintar muebles. Y en una de esas me inspiré y salió algo parecido a esto. ¡Señorita! ¿Usted por casualidad tuvo que ver con el dibujo que está en la calle? ¿Con el retrato de mi cara sacándome un moco? ¿No? ¡Puntuación! ¡La próxima competidora es... ¡Daniela Pinto del Rastro! ¡Bueno! Corazón rojo, corazón joven, todos laten igual cuando el amor nos promete pasión. Es la noche de mis sueños. La cuenta regresiva empieza ya. Todo puede suceder cuando la palabra amor está presente. ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede la viera! ¡Sólo tiene la cara de mensa! ¡Puede! ¡Por eso digo que sólo tiene la cara de mensa! ¡Nuestro próximo competidor es... ¡Roque Villalón! ¡Puede! ¡Ay, no me voy a ir a reprobar, eh! Y es que no sé hacer otra cosa aparte de esto que hacer calzón sino a los de primero. Ok. ¡Puede! 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 ¡Gracias! Nuestra próxima competidora es... ¡Clara Licona! Nunca había hecho esto en público porque me da mucha pena y porque apenas estoy aprendiendo pero no tuve otra cosa mejor que mostrar Solo tiene la cara de ñoño ¡Bien! ¡Votación! Bueno, bueno, creo que solo nos falta Ramón Barraná, ¡noche! ¡Noche! ¡Qué sorpresa nos tienes! ¡Ay! ¿A poco vas a tocar el violín? No, no voy a tocar el violín La verdad es que para ganar intenté espiar a mis compañeros y así copiarles sus talentos Entonces... yo quise hacer manualidades como antes Esta es una flor Después, quise cocinar como Beto Esto fue lo que me salió Esto es un pastel de chocolate Y luego, quise hacer poesía como Dani Y dice más o menos así Mamá, soy Monchito Ya no haré travesura No, ¿a quién quiero engañar? Y para acabarla el hombre chicle pegado al peligro me dijo que buscara en mi interior ¿Y esto fue lo único que encontré? ¡Monche! ¡Definitivamente usted está descalicado! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ya tengo mi talento Miren, con ustedes la cucaracha ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Es el momento de anunciar que el ganador de esta competencia es... ¡Gracias! De verdad no entiendo cómo es que tú te llevaste esos cinco puntos Bueno, y para festejar ¿Alguien quiere un poco de pastel de chocolate con atún que quedó? Yo tengo que ir por mis pinturas que se me olvidaron Este, sí, yo te acompaño Porque quiero que me hagas una en mi cuarto Yo voy por mi balón Yo Ay, no se me ocurrió nada ¿Qué te gustó? Ahí va el hombre chiquito Ahí va el hombre chiquito